Dijiste, yo quiero que Argentina crezca, ponerla de pie, en marcha, y usted me va a estar diciendo, otra vez que me dicen, la van a poner en marcha. El problema, ¿sabés qué es? Es que, en definitiva, al final del camino, se necesita un acto de fe. Tenemos que creer. El problema es que en la Argentina hemos dejado de creer en todo. Y hay que salir de ese lugar. Porque si vos seguís en ese lugar, no vas a poder salir. Yo creo que estamos en un momento de inflexión súper interesante en la Argentina. Tengo a favor y en contra una larga experiencia política, a pesar de ser razonablemente joven, de entender que hablo por los hechos. O sea, cuando yo digo que hay que hacer una cosa, lo dije en mi provincia y lo hice.